Como si el tiempo tuviera la culpa Te conocí, me enamoré, linda San Martín Te conocí, me enamoré, linda San Martín Por las mañanas en el campo hay flores Por las mañanas en el campo hay flores Mi corazón por verte a ti, flores, sed y amores Mi corazón por verte a ti, flores, sed y amores Mi corazón por verte a ti, flores, sed y amores Este es el distrito de Yauyucán, ubicado en la provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, a 2.400 metros sobre el nivel del mar, donde las montañas se confunden con la pureza del cielo azul. La historia de valentía y deseos de superación de este pueblo. ¡Ven a editar esta canción! ¡Una rosa y un clavel! ¡Ven a editar esta canción! ¡Una rosa y un clavel! ¡Que tengas un dulce sueño! ¡Un feliz amanecer! ¡Que tengas un dulce sueño! ¡Un feliz amanecer! El equipo de producción de Canto al Perú visitamos al hermoso distrito de Yauyucán y al contar con nuestra presencia, los pobladores felices y contentos nos dieron la bienvenida. Quisiera bajar del cielo a la estrella de tu amor, para hacerte una corona del encanto y resplendor. Para hacerte una corona del encanto y resplendor. Muy buenos días amigos televidentes de Canto al Perú en la ciudad de Chiclayo. Nos encontramos en estos momentos en nuestra hermosa tierra como es Yauyucán, más conocida como la Tierra del Comercio, que pertenece a la provincia de Santa Cruz y como departamento tenemos a la maravillosa tierra del carnaval como es Cajamarca. Acompáñenos a conocer sus costumbres, su tradición y sus lugares turísticos de esta hermosa tierra como es Yauyucán. Acompáñenos en nuestro recorrido. Sus hermosos paisajes, clima templado, sus lindas mujeres y hombres trabajadores. Cuenta con comisaría y las personas de este distrito y caserío se sienten contentos al contar con su puesto de salud, así llevar bienestar a sus familias. También tiene un Banco de la Nación para llevar un buen futuro. En Educación, el colegio de nivel inicial, primaria y secundaria. ¡Vamos! Seguimos conociendo más de este distrito y nos encontramos con el hermoso Coliseo Multiusos, Los fieles de distintos distritos y caseríos se dan cita todas las semanas a la iglesia para demostrar toda su fe y también realizar matrimonios, bautizos.